Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro en la bella Mérida para llevarles a ustedes esta pequeña casa, pero muy especial. Son estas casas que se encuentran en el centro de Mérida, que han sido restauradas, rescatadas, fíjense por ejemplo esta de la derecha, es el estado original, pero le han dado nueva vida utilizando la arquitectura como un mecanismo para repotenciar estas edificaciones cuya estructura muchas veces todavía funciona, todavía resiste y solamente con un poco de refuerzo y un trabajo creativo de reaprovechamiento y diseño de los espacios es que se le puede dar un nuevo uso. Estas casas aquí en Mérida se han visitado, si piensan visitar, se rentan en Airbnb y realmente son toda una experiencia y fíjense cómo son una experiencia desde aquí afuera. Se vean ese cielo, se puede respirar, esta temperatura fresca, cálida, que invita a vivir hacia afuera, pero como la ciudad está llena de ruido y muchas veces se ha vuelto insegura, la opción de voltear y de introducir un pedazo del exterior hacia el interior para cautivarnos con esos patios, pues es parte de la magia de la arquitectura latinoamericana contemporánea y mexicana contemporánea. Fíjense cómo una ventanita con una ventana, con un vidrio esmerilado que no te cuenta absolutamente nada de lo que está pasando adentro, una puerta, solamente se puede trabajar con la pintura, no puedes modificar realmente una fachada porque están protegidas muchas veces por el lina. Entonces la primera crujía, que crujía es este primer módulo, primer bloque en la parte frontal del terreno, no se puede intervenir realmente, no se puede tocar, solamente se salva el estado actual. Por lo tanto todas estas fachadas pues tienen esta sensación de casas antiguas, pero cuando entramos empieza la magia. Fíjense cómo nos recibe un vestíbulo, una salita, que realmente la casa no es muy grande, tiene cuatro metros de frente probablemente, pero el terreno se va ensanchando, va creciendo y los arquitectos lo saben utilizar muy bien. Fíjense, la sala, ya empieza el silencio, los muros anchos, esas épocas, hay que recuperar los muros anchos porque tienen muchas bondades. Ayudan a bajar la temperatura, se refresca el espacio y también ayudan con el ruido. Si se fijan, bajó mucho el ruido de estar allá afuera en la calle. Los materiales de la arquitectura de Mérida son muy naturales, son muy puros. Vamos a ver muchos cementos, cemento que muchas veces pareciera que es un cemento blanco, pero no. Tiene que ver más con el agregado, le llaman polvo aquí, porque la piedra con la que lo hacen se tritura y por la misma consistencia de esa piedra, una piedra porosa, pues le da este color blanco al cemento que es muy especial y que creo que es algo único de la zona. Después de esta sala, llegamos a un pequeño vestíbulo donde están estas escaleras que tienen este impacto con el color rosa mexicano que nos vibra muchísimo a todos y nos hace pensar en México realmente. La casa se llama Picasso y está llena de arte del gran maestro, del gran maestro Malagués. ¿Se dice Malagués? Me gusta mucho esto, ¿no? Fíjense cómo el basamento de la madera articula un poquito los escalones y te genera un espacio ahí para libros, para colocarlos. Los Herbia Visas es muy importante como en todo, ¿no? La calidez del recibimiento. Entonces aquí te reciben con algunas cosas, objetos que puedes comprar, visitar. Entonces en este vestíbulo, a doble altura, podemos subir hacia las habitaciones o irnos directamente hacia los patios. Vamos a subir. Fíjense cómo la luz natural. Aquí en Mérida hay una luz bellísima, unos cielos bellísimos. Y es muy importante la ventilación natural. Como hay mucha humedad, si el viento no está circulando, se siente sufocado y la sensación térmica es mayor. Por lo tanto, para que circule el aire, ustedes deben de saber que se necesita tanto una ventana para que ingrese como otra ventana o un hueco para que también salga. Eso a veces parece muy obvio, pero no lo es tanto. Porque yo cuando recién ingresé de la carrera, todavía no lo entendía. Y unos clientes que tuve me lo explicaron y lo entendí. O sea, una sola ventana no permite que circule el aire. Por eso las puertas se azotan cuando está la ventana abierta, porque el aire fluye. Fíjense cómo la primera crujía se respeta. No se construye nada arriba. Pero se utiliza para que entre toda esta luz a través de esa ventana. Giramos. Y vamos a entrar a la habitación que va a voltear a ver hacia un patio. Entramos por el vestidor. Fíjense los colores, estos azules claros, que combinan muy bien con el color crema del cemento gris o cemento blanco. Digamos, esta habitación. Muy cómoda, ¿no? Realmente 3 metros 30 por 3.80. Una medida muy agradable. Los baños abiertos que por la misma humedad se agradecen bastante. Fíjense los detalles. La cubierta de concreto también muy sencilla. Su lavamanos. Y de este lado vamos a ver también el uso de mosaicos de pasta. Estos mosaicos son de la época de estas casas, ¿no? Son de los años 30. Entonces los arquitectos los recuperan muchas veces. Otras fabrican mosaicos de pasta con los diseños de esas épocas. Lo cual va generando un equilibrio, un juego entre el pasado y el presente que le da una característica muy especial a la arquitectura del Merida. Ese cemento, la pasta. Y luego veremos la potencia de la vegetación. Porque la vegetación le da también un toque muy, muy... Pues, ¿qué les digo? Muy cálido, muy refrescante a toda la arquitectura de Merida. Y la recámara se abre hacia este gran patio. Gran pequeño patio. A través de este balcón. Fíjense la proporción del terreno. Estamos viendo que aquí los arquitectos hacen magia con 4 metros. A veces menos. Porque si se fijan ahí al fondo, el terreno se va encogiendo. De repente se vuelven 350, 340. Y vamos a ver otro material que es clave también aquí, que es la piedra. Se llaman la piedra maya. Con la que los mayas construían los muros perimetrales de sus casas. Albarradas, me parece que les llaman. Entonces, otra vez, toman ese material, la piedra, lo combinan con el cemento, con la naturaleza, con los mosaicos de pasta. Y de repente empieza a surgir este bellísimo estilo de la arquitectura contemporánea de Merida. En donde también el agua es un factor fundamental. Por lo mismo el clima, todas las casas que vamos a conocer, o la mayoría de ellas, tienen ojos de agua. Ya sea albercas pequeñas o más grandes, siempre ajustadas por las dimensiones de los terrenos. Pero que siempre son bellas y se agradecen muchísimo, aunque sean cosas pequeñitas, casi como un jacuzzi. Pero realmente, con este clima, no hay nada más rico que entrar a la alberca. Fíjense, la terracita no es muy grande, pero muy cómoda. Y el interiorismo también es clave, ¿no? Vamos a ver muchísimo el uso del color en todas estas casas. Cómo vibra, ¿no? Otra vez ese rosa mexicano. Y se equilibra con el turquesa del agua, con el verde de las plantas. Y de repente estos azules eléctricos del mobiliario. Muy bien distribuidas, si me lo preguntan. Y ahora vamos a bajar. Para descubrir el patio. Estas casas, algunas, algunas trabajan con más de un patio. Dependiendo la dimensión del terreno, si es muy profundo, eso les permite articularlo a través de más patios. Por ejemplo, este espacio, ¿no? Este vestíbulo, otro arquitecto, otros arquitectos pudieron haber diseñado un pequeño patio, angosto. Y eso le daría otra vida completamente distinta. El medio baño que nunca falta. El medio baño que nunca falta. Ah, bueno, va bien. Tenemos cuarto de lavado. Fíjense cómo el cuarto de lavado lo vamos a encontrar en formas muy distintas. Lo vimos en una casa de taller estilo arquitectura. En la azotea, oculto entre los equipos de la piscina. O sea, como son casas diseñadas solamente para estancias cortas, no importa tanto que sea un espacio tan práctico, porque no se usa. Realmente se usa muy poco. Y las personas, como saben que están de vacaciones, pues no, no les molesta, ¿no? Miren, es el bañito del medio, el medio baño, ¿no? Eso es sanitario, lavamanos. Pero ese toquecito de verde que le ayuda bastante. Y fíjense cómo van jugando los arquitectos con el espacio. De repente se ensancha, se aprovecha aquí para un escritorio, una mesita. Y después continuamos y aparece la cocina. Una cocina igual, abierta, muy fresca. Fíjense, las cubiertas son de cuarzo, madera natural. Sin gabinetes en la parte de arriba creo que también le da ese toque playero. En donde otra vez es una casa de vacaciones, entonces no necesitas tantos lugares de almacenamiento. Te dejan siempre algunos platos, alguna vajilla. Pero todo lo necesario para poder cocinar a gusto, ¿no? Con microondas, ahí. Y otra vez el mosaico de pasta alineado a la repisa que le da un toque también de escala al espacio. No lo sientes tan alto, lo sientes con una escala a la altura de los ojos. La altura de la repisa te permite alcanzar correctamente los electrodomésticos, los objetos. Entonces eso lo vuelve también muy ergonómica. Y de este lado fíjense cómo acomodan ahí una mesita con sus sillas otra vez ahí. Tipo Acapulco, muy frescas. Y algunas obras de arte de Dora, de Marie, Therese, del maestro Picasso. Entonces es un espacio súper agradable, ¿no? O sea, una cocina que bien podría ser la de nuestras casas, o mejor. Y se comunica otra vez, si se fijan, a un espacio muy similar al del balcón de la planta alta. En donde aquí pues vemos algunos equipos, pero lo más bonito es esto, el patio. Fíjense qué escala, ¿no? Que es muy profundo, ¿no? Estamos viendo probablemente hasta la ventana en donde empieza la habitación, alrededor de 10 metros. Pero fíjense lo importante que son las plantas. Si no estuvieran las plantas, este patio no tendría esta fuerza, porque la planta es este contacto con la naturaleza que te abraza, que te arropa, que te protege, ¿no? Que te funciona como esa primera arquitectura, como fueron las cuevas. Entonces estas plantas le dan toda esa calidez y toda esa frescura a la arquitectura y al espacio. Y luego vemos la piedra, esta piedra maya bellísima, ¿no? De estos tonos, crema, que otra vez le dan el equilibrio a toda esta modernidad, pero que ya no sabes realmente bien la época. Ayer me imaginaba viendo aquí en la noche los espacios. Pensaba que cuando se vuelven ruinas estas arquitecturas, realmente va a ser muy difícil ubicarlas cronológicamente. En el tiempo. Porque ya las texturas, los colores habrán perdido. Entonces se mezcla, ¿no? Se mezcla la estructura original con lo nuevo. Y creo que es un efecto muy bonito, ¿no? Decía So Fujimoto que la arquitectura, la buena arquitectura deben de parecer ruinas, ¿no? Porque en la ruina solamente existe lo esencial. La arquitectura con el paso del tiempo va perdiendo todo aquello que realmente nunca le perteneció. Fíjense, la proporción de la alberca aprovecha el ancho del terreno. Solamente, también por restricciones, se respetan algunos centímetros entre los perimetrales para proteger de las humedades también a los muros de los vecinos. Pero aquí los arquitectos aprovecharon prácticamente todo y generan este andador de madera en donde, si se fijan, el agua entra. En ese momento, no me di cuenta, pero nuestras vidas cambiarían para siempre. Arnold, los años maravillosos. Y esta vista que es de las más bonitas del proyecto, la proporción, ¿no? Otra vez, esta era la que me hacía pensar en la ruina. Muy fuerte, ¿no? Con esos marcos que le dan cuerpo y le dan carne a la arquitectura. Con el resaque, ese chaflán a 45 grados, que también son gestos, ¿no? Como grecas que te evocan a la arquitectura maya. Pero luego ves los aluminios y ves los barandales y ves los vidrios. Y las épocas se mezclan. Yo creo que las mezclas, de las mezclas surgen las cosas más potentes. Nunca hay que tener miedo a mezclar. Picasso era una mezcla. Era un español que se fue a vivir a Francia. Y qué belleza, ¿no? Qué belleza, ¿no? Cómo abrazan las plantas este espacio. Y la profundidad que te da la piedra. El tener este límite rocoso con sus grietas, ¿no? Con sus juntas entre las piezas. Entonces, le da también una sensación de profundidad que no te la da el muro perfectamente aplanado, liso. Entonces, ese juego de esos negros, de las juntas, juega aquí un papel fundamental. Entonces, esta alberca, pues es como estar en una especie de cenote, que también son muy sencillos en sus acabados. La alberca la pulen con cemento también, sin necesidad de agregarle nada de recubrimiento, ni ladrillo veneciano, mosaico. Entonces, otra vez, esa sensación de frescura es una característica de la arquitectura de Mérida. Y si nos damos la vuelta, aparece el otro gran elemento fundamental de la arquitectura de Mérida, que es la hamaca. O sea, las personas, las personas de esta zona, de estas tierras, por el mismo calor, la humedad, no crean que durmían en colchones, durmían en hamacas. La hamaca te refresca, ¿no? Permite que el aire circule, ¿no? Por tu espalda. Entonces, es un elemento que funciona, y si algo funciona, perdura. Entonces, aquí para pasar a la recámara, literal, tienes que levantar la hamaca. Una sillita, acapulco. Diseño de todos y de nadie. Y llegamos a la recámara principal, que tiene esta altura de cuatro metros. Muy agradable. Que, si se fijan al fondo, tenemos otro patio que permite la circulación del aire, ¿no? Y luego tenemos este gesto del closet, que no toca el techo, y que ya empezamos a imaginar que en la parte de atrás está el baño y el vestidor. Otra cosa que no sé si ya les mostré es el piso. Es un piso de cemento, con esta piedra, también muy pequeñita, pero que le da este brillo, muy... Como si fuera un mármol, como terrazo. Casi no hay juntas, o sea, son... Es como si viviera una piedra también, una piedra pulida, maya. Y si seguimos avanzando, fíjense, esto es muy bonito, ¿no? Sin puertas, aparece en el medio, el baño completo. Otra vez, los gestos, ¿no? Es muy importante que en la arquitectura los materiales, los gestos como los patios, se vayan repitiendo. Eso le va a dar una amalgama, una cohesión a la arquitectura. O sea, las piezas se empiezan a integrar y empiezan a formar un conjunto. Eso es un síntoma de un buen diseño. Otra vez, la piedra, las... Todo es importante, ¿no? Como acomodan siempre las toallas. Fíjense qué bonito se sienten estos tonos huesos, blancos. Le dan mucha luz, mucha frescura. Y luego agregas el tono, estos tintes más oscuros, ocres, rojizos de la madera. Le da la calidez. Entonces hay que ser muy delicados en el uso de las combinaciones de los materiales. Entonces, el patio, con esta vegetación autóctona, ¿no? De aquí, de la zona. Que otra vez, estos baños con estos patios son un lujo, ¿no? O sea, te sientes bañándote afuera. Y de este lado, la regadera completamente abierta, sin ninguna... Fijo, sin ninguna puerta de cristal templado. Una regadera muy cómoda, digna de una casa de vacaciones, como de uno veinte por uno cincuenta. Simplemente con su jabonera ahí de nicho. Y otra vez, ¿no? Para... Para ponerle el acento a la casa, el mosaico de pasta, que se equilibra mucho con ese cemento blanco. Y pues una regadera muy cómoda, porque tienes estos muros que se separan de la loza, alrededor de sesenta, ochenta centímetros, que respira. Respira, respira todo el espacio. Espero que hayan disfrutado este video, conociendo un poco más de la arquitectura en Mérida. Es un placer y un orgullo estar aquí, siempre conociendo, descubriendo nuevos espacios, nuevos materiales. Decía Álvaro Alto, el gran maestro de la arquitectura finlandesa, que la modernidad no es usar nuevos materiales, sino usar los materiales de siempre, pero de nuevas formas. Y eso es, para mí, la arquitectura de Mérida. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes, reportando y llevándoles a ustedes Casa Picasso, disponible en Airbnb. Hasta muy pronto, jóvenes. ¡Gracias!